Música La lipo, lipoescultura La lipoescultura ahorita es la cirugía número uno en el mundo y lo que nos están pidiendo más en la actualidad es el hacer lipoescultura que es quitar los depósitos de grasa que suelen ser resistentes a la dieta y al ejercicio marcar las curvas y transferir la grasa al glúteo Acuérdate que los cirujanos plásticos estamos muy expensos muy expuestos a las normas, por así decirte, de moda que dicta Hollywood y así en un tiempo, en los ochentas, era Pamela Anderson con los programas de Baywatch, que era Big Books Ahora la moda es no Big Books Las chavitas se están poniendo implantes copa A y B y antes era C y D Pero ahora todas se están poniendo pompis ¿Pero grasa o implantes? Grasa, grasa A la pantorrilla, a la cara Esa es una de las preguntas que también me hicieron más adelante ¿Que si la grasa te la pueden sacar y poner en las bubis? ¿O porque está el implante? O sea, ¿cuál, qué es la diferencia? Mira, yo no hago transferencia de grasa a las bubis más que en las pacientes que les hice mastectomía por cáncer ¿Por qué? Porque si bien algunos colegas lo hacen y hay escuelas que lo permiten no es algo ilegal Pero si yo te inyecto grasa y la grasa se calcifica, como a veces pasa y te hacen una mamografía mañana o pasado Tu radiólogo no va a saber si es una calcificación tuya premaligna o te la causó San Miguel con la lipoinyección Entonces, ¿para qué le meto tanto problema al sitio número uno de cáncer? Pues por lo pronto en México Y más en esta área del país Tenemos más cáncer que en todo el resto del país En el noreste Tenemos cáncer que están empezando 10 años antes que en Estados Unidos O sea, tengo pacientes de cáncer de 30 años ¿A qué se debe? ¿Que le tengo mucho cáncer? No sé La alimentación Mira, de cada 10 pacientes Una paciente tiene cáncer nada más por cuestiones hereditarias Ok, ya se carga genética La chava que diga Yo ya fregué porque en mi casa no hay familia con cáncer Pues nada más eres el 10% Ok, si ahí se quitó un porcentaje El otro 90% es factores externos ¿Cuáles? La alimentación La alimentación La ingesta de grasas saturadas Animal Tabaquismo Heavy Sedentarismo Ok O sea, hacer ejercicios No tener hijos Ajá, sí lo he escuchado O tener hijos a edades muy tardías También Ahorita todo el mundo Digo, mucha gente está teniendo hijos ya grandes ¿Por qué ya no te casas tan chiquita? Pues sí, es un factor de riesgo Wow, no sabía Y la toma prolongada de anticonceptivos Sobre todo estrógenos Entonces, si se ponen a ver lo que les digo Pues prácticamente el 80-90% puede ser secundario a factores que ustedes pueden modificar Ok ¿Por qué a partir de cierto número de hijos el abdomen ya no queda tan plano como en el primer hijo? El primer hijo de repente dices Ay, salí del hospital todos los mismos pantalones Digo, hay gente, ¿verdad? O, ay, yo quedé súper plana Oye, pero luego el segundo y el tercero Digo, ya no digo más ¿Por qué ya no queda igual? ¿Qué pasa? Porque la capacidad que tienen tus músculos y tu piel Obviamente conforme la estás estirando Está perdiendo esa capacidad elástica Ok Tú agarra una liga, estírala y la sueltas Y vuelve probablemente a su tamaño normal Sí Pero agarra la liga y estírala dos o tres veces Va a quedar un poquito más larga de lo que estaba Y siempre me dicen mis pacientes Doctor, yo tenía un cuerpazo En el tercero se me deshizo todo el rollo No es el común denominador Hay pacientes que con el primero tienen Eso de que vamos a comer por dos Sí Y se deshace completamente la anatomía Sí Entonces eso En el abdomen, ¿qué es lo que se lastima? La grasa La piel Y los músculos Los músculos es tu faja natural Que te mantiene tu abdomen en plano Sí Si no vuelves a amarrar esos músculos Es imposible dejarte un abdomen Como el que tenías antes de tener los hijos Ok Ok ¿Y el uso de fajas después del embarazo Ayuda o no hay que ver? No ¿Tiene que ver? No Qué bueno porque casi no sé Ni las fajas, ni las cremas, ni las antiarrugas Ni nada Ok O sea, eso es algo inevitable Punto Sí Ayuda Yo creo que mucho depende de la genética Hay que ver la mamá como viene Las hermanas Sí Pero también mucho depende de cuánto le metas Ok Ok Tiene 12 kilos, 13 kilos, una chava que hace ejercicio, que se cuida No le va a causar tanto daño a su anatomía Ok, porque tiene músculo mal reafirmado y ahí tiene memoria el cuerpo Ajá Otra pregunta ¿Por qué cierta parte del abdomen puede quedar más abultado que otro? ¿Después de una lipectomía? No En el embarazo O sea, porque de repente queda como que más abultado Este ¿Y cuándo te desembarazaste? Sí O sea, no queda pareja la gordura Queda como que Acá más y acá menos ¿No te habrán dejado un cuerpo adentro? Ni me digas ¿Viste mis dos stories compradas? ¿Acaso? Yo creo que Digo, yo tengo mi hipótesis Puede ser A ver, ¿cuál es? Fíjate Digo, porque lo he meditado Yo digo que fue la cesárea Ajá O sea, que le cosieron acá bien estiradito y acá te dejaron Porque siempre dejan una lonjita, por arriba o abajo Bueno, hay doctores que dejan todo bruto, ¿verdad? Pero siempre hay algo así Yo creo que los ginecólogos son unos cirujanos sumamente capacitados, súper picudos A veces que alguien de mi confianza, paciente mía de antes Oye, me lo va a quitar el ginecólogo la matriz Necesito que tú me cierres Yo voy porque la quiero y porque siempre soy condescendiente con los pacientes Pero el ginecólogo cierra exactamente igual que cirujano plástico El por qué quede así O me duermo del lado, o sea, ya no sabes ni qué Pues lo que pasa es que va a depender también del volumen de la criatura que hayas tenido De la grasa que hayas tenido Porque los músculos al final de cuentas es como una cama de agua Esta es la mano que se sale por acá Entonces no va a ser como que un globito perfectamente distendido Así que se sea redondito Y también es cierto, los depósitos de engrasa no son simétricos Si tomas como línea media o como punto de referencia el ombligo Puede haber más grasa de un lado que del otro Exacto, exacto Pero eso ya no tiene nada que ver con eso Pero antes del embarazo no lo tenías Y ahora quedó como que desacomodado O sea, sí, ¿es grasa de eso? O es que cosieron ahí el sucio? No, porque eso también lo vemos en los partos Donde no hay cicatrices en el abdomen Ok Pero sí tienes toda la razón Es muy común, Pris, que cuando te cortan en la cesárea Hay un sobrante de piel Sí Y la cesárea actúa como una especie de zancadilla Como una trampa Y la piel se tira o se cae sobre ella Claro, claro Eso es parte del show Si no, no existían los dibujos plásticos Ok, no, pues aquí está la onda Bueno, este Si una persona quedó con el estómago inflamado Abultado ¿Cómo no confundir si es una colitis Una intolerancia a los alimentos Antes de decidir Operarte? Es una excelente, excelente pregunta Me encantó Te voy a decir por qué Es mi pregunta personal Es tu pregunta personal Te digo lo siguiente Nosotros antes de poder Decirle a la paciente El porcentaje de éxito Que se le va a ofrecer Con su lipectomía Que es con el amarre muscular Tienes que evaluar lo que está abajo Resulta que la paciente Tiene colitis crónica Es estreñida crónica Colon perezoso Intolerancia a la lactosa O sensibilidad a otros alimentos Eso no se corrige con la lipectomía Ok, o sea, si tú te estiras como quieras Y padeces de eso Pues se va a estirar tantito Se va a estirar un poquito Se va a chismear menos la colitis Pero se va a volver a chismear Entonces ¿Yo qué necesito? Yo para poderte operar Y dejarte los músculos bien amarrados Necesito que vengas con tu abdomen Lo más flat Lo más desinflado posible Entonces Yo te veo Vienes ya aquí con estrés Y te peleaste con el mareado Y te tomaste un café Y yo te toco el abdomen Y está duro Por eso es como si te digo A ver Priscila Te voy a dar este globo lleno de agua Quítale un poquito del globo Dices Pero no tengo ni como pellizcarlo Desinflame tantito el globo Para poder quitarlo Ok Entonces Mi chamba Es interconsultar a mis socios Que son los gastroenterólogos Ok Cuando sospechas de repente Dices Bueno ¿Sabes qué? Te voy a dar un antiinflamatorio del colo Te voy a quitar el brócoli La coliflor Esto y esto y esto Y ahí viene con el abdomen depresible Ajá Para poder hacer un buen amarre muscular Ok Pero entonces tú tocas primero y dices Esto puede ser inflamación No es grasa No es músculo Sí Este Vamos a A ver Dice aquí Una cesárea mal realizada Produce que el estómago se proyecte hacia el frente Bueno eso es algo que estábamos platicando Una cesárea mal realizada O sea mal Es que sí Sí sucede Sí sucede Que de repente te dejan La longita Siempre un bordito abajo De la cirugía O arriba Y eso no lo quita ni el ejercicio Ni una dieta Ah no no pues eso lo quito yo Lo que pasa es que él hace cesárea El ginecólogo lo que hace Es simplemente cerrar la criatura Y cerrar bien Sí Pero estás tomando Hay que tomar en cuenta que está cerrando un tejido que está sobrado Sí Sí exacto O sea no estira nada ni corta nada Nada más Tú 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 Y ya Pero eso puede ser que se dispara el estómago para afuera No el disparar el estómago para afuera no es tanto la sutura Es muchas veces que hay demasiada flacidez en los músculos Wow Y los músculos que más se lastiman A pesar de que es uno solo que va desde la costilla hasta el hueso del pubis El vertical Que son los famosos cuadritos Sí Pues donde más panza hace es el del ombligo para abajo Sí Aquí están las costillas Ese es el área del problema siempre Ese es el área del problema Ese es el área que la paciente Aquí en Delgadito de repente hace la panza de pera ¿Verdad? La panza de pera Y esa panza de pera Las hemos visto aquí todos los días Este Hay ciertos zapatos nuevos en Legacy ¿Qué onda con esto? Es un melión Ay ¿Sabes de qué me salió? No Por cargar a mi primer hijo Y ya me lo han dicho aquí Oye te salió no sé qué bolita Y me recomendaron un doctor de manos especialista Digo no me duele más que cuando hago algo de ejercicio Pero sí me quedó Ese ganglion es una hernia de la articulación de la muñeca Ajá Yo hice muchos años eso antes de hacer la estética ¿En serio? Y la forma en la que se quitaba hace dos mil años Con un golpe Me dijeron échate un tequil y te doy un golpe Yo ahí no gracias Prefiero tener aquí mi hueso raro Antes era con la Biblia Que era el hueso El libro más pesado ¿Verdad? Un librazo Sí me dijeron Y lo segundo es Meter una agujita Ajá Porque ese es líquido sinovial Es líquido de la articulación Ah no se abre No Ahí voy Metes la agujita Ajá Aspiras el contenido Dejas la agujita dentro del globo Pero ya desinflado Y cambias de aguja Y metes un poquito de cortisona Y se rompe el huevito Y desaparece el problema ¿En serio? Así de simple Y la tercera Y por la primera Está descabellada Que es dar tu volcanazo ¿No? La tercera pues es abrir A ver La articulación Como llamó la atención Y se quita por dos cosas Por dolor Y por estética Sí Bueno ya te interrumpí Bueno no está bien Vamos a ver Mira ya salí aquí consultada también Bueno hay muchos aparatos nuevos Como el EGAS y Venus Los masajes que te dan Y luego que te meten A la camarita de frío ¿Qué onda con esos Ese tipo de Pues avances ¿Hasta dónde funcionan? ¿Para qué tipo de pacientes Se puede recomendar? ¿Sustituye? ¿Una la hipo? A ver cuéntame ¿Qué tanto bajas verdad? En el mercado Hay una infinidad De equipos Y todos los días Sobre todo Provenientes de Estados Unidos Todos los días Sale uno diferente Desde aquel famoso Endermology Que era para la celulitis Sí Bueno yo soy cirujano Yo soy objetivo Yo te corto Y te doy Tu resultado inmediato Aquí no Aquí le estás dejando La responsabilidad A un equipo Sí Sí les digo A tus seguidores No se crean Todo lo que ven En el periódico A veces ven un magazine De un domingo Y dice Liposucción sin cirugía Y la grasa Se va a excretar Por orina El riñón no filtra La grasa Eso causaría Una insuficiencia renal La grasa Final de cuenta Se tiene que extraer La única forma Es con liposucción O sea No de que vas al baño Vas a ver ahí La grasita Porque dicen Si te tomas Ciertos medicamentos Ajá La grasa Que estás ingiriendo Con la comida No la absorbes Y es como un impermeable El famoso senical Y la evacúas Sí Pero no la que tienes Y por cierto Tienes que andar A acompañar Todo el día Ay no me digas eso Pero Pero todo lo demás Te voy a ser franco Yo tengo los equipos Aquí arriba en el spa Y si la paciente Y si la paciente me dice Oye como ven Manuel Si me haces La radiofrecuencia Mira si quieres A este lado Sí Además ven a dos o tres Tratamientos sin costo Ajá Yo no creo en los aparatos No funciona Pues es que dependiendo Porque cuando tú te metes Dos mil dólares Diez sesiones Sí Y luego te pone tú antes Y después Y no sabes cuál es cuál Ajá Es que eso me pasó Claro Claro Y si tú Cavitación Radiofrecuencia Luz pulsada Y luego quién sabe Que te ponen en una Como vaporera Y caliente Los cambios No son tan notorios Y sí El gasto Y el tiempo Que le invertiste La piel es un manto Impermeable Es imposible Que algo Penetre Y haga cambios Milagrosos abajo Me vino a ver Hace ya buen rato Seis ocho meses Una persona Una americana Y unos italianos A venderme un equipo Ok El equipo es súper sofisticado Para quitar las estrías Que sigue siendo Nuestro coco ¿No? Y me pone Los antes y después Me dice Mira El después Le digo yo Sí El antes Está todo estriado Y el después Está reducida Tu estría En un 80% Pero no es Por tu equipo Es porque Esta fotografía Está con un flash Que te estás Viendo blanco Y ya no se ve La estría Ni se ve la ruga Ni te ves tan fregado Entonces Necesita ser objetivo Y decir Si alguien no sabe Como andan muchas Muchachitas O señoras Haciendo de ahí Con los equipos En la calle Sin saber La mercadotecnia Pues obviamente Que la saben hacer Ah mira Mira el cambio Tan padre El flash Te lo quita todo Ok Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Pero ahorita El Venus Legacy Tiene un Excitazo De gente que dice Sabes que Si bajas de medidas Si te quita La grasa localizada Sabes De ese equipo Si De todos los equipos Todos los equipos Llegan por aquí Y la paciente Yo le digo A ver Ese equipo Que tu haces O que quieres hacer Te funcionó la primera vez Y ando Ok Es como las perlas verdes Que compre en Cuba A mi me resultan Tómetelas Ok Oye Es que yo no puedo operar Porque la luna dice De acuerdo a mi astróloga Opérate cuando diga Tu astróloga Ok Sus creencias Yo aquí veo 50 pacientes diarias Y a cada paciente Salvo que esté Completamente desagretada Le doy por su lado La idea es Que se opere Tranquila Y que los satélites O los astros O no sé qué cosas Concuerden Si la paciente me dice Yo me quiero hacer Radiofrecuencia Porque me va muy bien Hay paciente que me dice Oye Manuel Yo no Tengo miedo De hacerme un procedimiento Quirúrgico Ah pues mira Ve Aquí 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 Que tienen equipos Que te pueden ayudar Ok No te van a perjudicar No Que esperes un resultado Objetivo Como el de Sustituir una cirugía Sí bueno Nah Sí Esa sería una mercadotecnia Muy turbia Engañosa Ok Existe algún tipo Menos invasivo De La hidrolipoclásico La hidrolipoclásico La mitad de la mitad de la mitad de la mitad del abdomen con ese tratamiento y la otra mitad sin nada Pues no 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 había nada No había nada Y si estás metiendo sustancias que no son naturales que no son naturales que puedes causar problemas cardiovasculares Ok En la nariz Si lo metes adentro de una venita y el paciente puede quedar ciego Ok Ok Por eso debe de ser gente capacitada y aún así te salta a lo libre Sí Lo del plasma pues ya ves que te lo inyectan en cualquier El PRP Sí Ese PRP sí tiene función Sobre todo en traumatología para las rodillas Ok Es simplemente el plasma rico en plaquetas que los americanos llaman el vampire facial Sí Y es aplicar plaquetas con sus células madre para que te humectes Es un buen humectante nada más Ok Y dura muy poquito ¿no? Dura muy poquito Dura muy poquito Y es que duele, te tiene que sacar sangre, se centrifuga Sí Yo también lo hago aquí Ah sí Bueno yo no, tengo alguien ahí que se encarga de hacer la misma rojera Sí No, yo soy cirujano A mí no mucho ni embarro cremas ni te pongo el aparato de la pasta Claro Ok, Botox y eso Sí, yo creo que Botox es el descubrimiento del siglo XXI Es un favor del Botox Mil veces Es el mejor anti-envejecimiento que existe ¿Y el ácido hidrógenico? El ácido hialurónico es un relleno, son cosas que se complementan, pero no se sustituyen. Pero el Botox, yo estoy fan del Botox. Cada que puedo, a alguien se lo recomiendo. Cuando a alguien le hago la cirugía de la cara, le regalo el Botox. Cuando a alguien le hago la cirugía de los párpados, le regalo el Botox. Porque me va a complementar mi cirugía. Claro. Dice, ¿como de qué tamaño y qué tan fea queda la cicatriz del Tommy Talk? Todo el mundo tiene una pregunta. Es que mira, en el Tommy Talk hay más variedad que en una barra de ensaladas. ¿Por qué? Porque no a todas les haces una cirugía de hueso a hueso. Hacemos mini lipectomías, que es nada más en el ancho de la cesárea o que no te sales del vello del bubis. Hay lipectomías medias, hay lipectomía de hueso a hueso. Y ayer hice una lipectomía circular. Ahora, empieza en el vello, le pasa por las pompas y termina otra vez en el bubis. O sea, le partiste a la mitad, ¿por qué? Pues porque fue una paciente que perdió como 60 kilos. O sea, ya es mucha piel que si le haces de aquí, pues queda desparramada. Le haces el abdomen, le mejoras el pubis porque el pubis lo tiene muy caído. Le levanta las pompas, le levanta las piernas. En una cicatriz que queda dentro del calzón. Ok. Es un cambio drástico. He escuchado que los estiran tanto que luego te queda acá arriba en la cubis. Sí, sí. ¿Es cierto? Sí. O sea, uno debe de tener... Sí, se ve muy weird. Uno debe de tener el concepto estético de la escultura. Escultura es crear arte en tercera dimensión. Entonces tú debes de ver que debe de haber una relación entre la costilla, el ombligo y el vello. O sea, son unas medidas ahí. Para que tú te pongas un bikini y no te veas deforme. Claro, claro. Me ha tocado pacientes que vienen a consultarme para que les baje un poquito la cicatriz porque les hicieron una técnica que a lo mejor no era la que más les correspondía y entonces tienen la costilla, el ombligo y el vello casi les llega al ombligo. Ok. Subieron mucho el monte Venus y eso se ve espantosamente mal y no se quita. O sea, te podrás depilar. Sí, sí, sí. Pero la característica del tejido del pubis es diferente a la del abdomen. Dicen, oye, eso no corresponde ahí. ¿Y con cirugía si lo puedes llegar a arreglar? No. Ya no. No, porque te quitaron tanta piel que de dónde la sacas. Madre santa. Por eso la clave es hacer una cirugía con un cirujano plástico certificado que tenga experiencia, que tenga conocimiento. No, porque hay mucha gente, por cada cirujano plástico certificado hay 50 charlatanes. Ahorita hay 5 mil charlatanes ejerciendo cirugía plástica. Como plásticos. 5 mil. Son más que los plásticos a nivel nacional. La pregunta dice, ¿para qué casos sirve la liposucción y la lipoescultura? ¿Es lo mismo? ¿Cómo saber qué necesita cada paciente pros y contras? La liposcultura y la liposucción tienen el mismo principio, Priscila, porque están trabajando con la célula grasa. La liposucción antes se utilizaba medio para bajar algo también de peso. Priscila, eran cánulas muy grandes, de un centímetro. Los resultados dejaban mucho que desear, muchas irregularidades, muchos pozos, muchas depresiones. La lipoescultura es como quien dice la joya de la corona. Utilizamos microcánulas de 2 milímetros. Yo le digo a la paciente, es el lunar que tienes en la panza, en el abdomen. Está más grande que el puntito que te voy a dejar. Y si aparte el puntito lo dejas en el vello, no se nota. Entonces, lipoescultura porque respetas curvaturas, saca la grasa y se la pones en la pompa. Y tengo pacientes de mayor edad, 74 años. Y le queda una pompa chida, o sea, dependiendo de lo que te pida. Porque le digo, a ver, tráeme revistas. Entonces, le traen revistas. Pero, pues, puede ser que sea más alta o que no le vaya su cuerpo y la revista, ¿qué? No, pero no me refiero tanto al tamaño, sino a la forma. Ah, ok. Tengo aquí pacientes americanas, tengo pacientes sajonas, tengo pacientes afroamericanas, tengo pacientes de Sudamérica. Y cada país, cada región te pide un glúteo diferente. Sí, sí. Igual que la gubi en México. Las gubis que se ponen en Monterrey son más grandes que las que se ponen en la Ciudad de México. Ok. Allá son muy conservadores. Aquí tenemos más la influencia americana. Exactamente, Estados Unidos. Y mis pacientes que vienen de Texas, pues no se diga, en Texas todo es grande, ¿verdad? Sí, 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 entro madrando mejor. Entro madrando mejor. Ok. Bueno.